Hola, buenas noches Martín. Consultarte si la motivación, sea tenés que inculcar vos, sea tenés que transmitir vos, o ya tiene que venir el jugador. Muchas gracias y te quiero mucho. Mirá Bautista, de por sí el jugador tiene que tener una motivación propia de la actividad que están desarrollando. Después está, en este caso, en mi parte como conductor y como liderazgo en inculcarles, en motivarlos, en incentivarlos, en estimularlos, en el deseo de seguir creciendo, en el deseo de conseguir cosas importantes, pero la motivación creo que es una herramienta muy importante tanto en lo individual como colectivo que hay que alimentarlo constantemente todos los días, el buen ánimo, el buen ambiente, obviamente que los buenos resultados eso ayuda, pero también está en el entrenador cuando vienen los malos momentos en saber cómo enfocarse y cómo encontrar también la forma y la manera de motivar para poder ayudar a que ese mal momento pase y que el jugador y que el grupo sienta esa motivación inducida por el cuerpo técnico en este caso. Gracias.